¡Yé! ¡Pola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Acabo de llegar a casa hoy viernes rapidito, rapidito, porque este fin de semana tengo varias cosas que hacer. Una, ¡tachán! Montar estos muebles de Ikea que hace no sé cuántos días que lo tengo aquí y tengo que montar ya para poner en orden. Segunda cosa, empezar a entrenar en serio y en serie, que con tanto trabajo en Gordon Shin no hay manera. Y tercera cosa que tengo que hacer es probar estas ruedas que me acaban de mandar, que me han dicho que es el invento del siglo, que no pincha, que son la hostia. Yo soy un poco cagueta y me da un poquito de miedo probarlas porque, entre otras cosas, hace mucho tiempo que no voy con bici de carretera. Así que he pedido a Borja que venga, las monte en su bici y las pruebe al. Así la primera castaña por si acaso la tenemos con él. Ahora, si van bien, me vais a ver mucho tiempo con este tipo de ruedas. Lo espero y os enseñamos a ver qué tal. ¡Yé! ¡Borjitas, ya estás aquí! ¿Qué tal? Ya lo tenemos aquí ¡Borjitas! ¡Pasa, pasa, 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 pasa! ¡Pasa mucho calor! ¡Ay, Dios mío! ¡Hace un calor! ¡Te he echado! ¡No! Ah, vas a cerrar la puerta. Cierra, cierra. Cierra que no, no se entre nadie. ¿Sabes qué? ¡Te he echado mucho de menos! No, mentira. Me he quedado sin compañero... No, es que soy egoísta. Me he quedado sin compañero de entreno y aparte me he quedado sin nadie que me grabara para poder subir el vídeo. Eso es lo que te preocupaba. Y aparte, te he hecho venir por una cosa. Tengo una sorpresa para ti. Me han mandado estas ruedas, me han dicho que son la hostia, pero las vas a probar tú. Muy bien. Por si acaso. A ver, sí. A ver qué te parecen. Y luego si eso ya las pruebo yo. ¿Vale? ¿Las montamos? Va. Venga, ¿estás preparado? Sí. ¿Sí? Venga, preparados. Coge la rueda, cogelo todo, coge preparados. ¿Listos? ¡Ya! ¿Listos? 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 ¿Listo? No. ¿Listos? ¡Chao! ¡Montadas! Guapa, guapa, ha quedado un rato, Borjitas. Ahora habrá que ver a ver cómo funciona. Sí, además es un día de puta madre porque va a llover, así que veremos si agarra o no. ¡Está nublado! Vamos a probarla en condiciones extremas, así ya me aseguro todos los panoramas. ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!